La unidad de mantenimiento vial cuenta con servicio de interpretación virtual, SERVIR, para atender a la población con discapacidad auditiva, servicio que se implementó a partir del 8 de noviembre del 2023 en alianza con FENASCOL, para que cuando una persona con discapacidad auditiva acude al punto de atención al ciudadano en la sede administrativa pueda acceder a este servicio. Gracias.